El doctor Oscar García San Juan recibe el saludo efectivo de los pobladores de Iñapagri que se han visto afectados por el desborde de los ríos Yaverija y Ágrenes. Como se ha mencionado, la primera dama de la nación se encuentra en nuestra localidad para realizar una entrega de ayuda a los sacrificados y una inspección de los rastros que se han visto afectados por el desborde de los ríos Yaverija y Ágrenes. En estos momentos la comitiva oficial se acerca a la población para presentar el saludo y recibir el afecto de los residentes. Así es amigos, la comitiva sigue en su ingreso a la plaza de Armas de Iñapagri intercambiando saludos de afecto con la población que ha sido afectada por las lluvias y el desborde de los ríos Yaverija y Ágrenes. En la ciudad misma, en este momento la primera dama se acerca a una carta, un puesto de saludo donde se han estado atendiendo muchas personas. Según nos mencionaban, nos informaban que los primeros días se atendían entre 60 a 90 personas debido a contusiones, golpes y demás. Hoy ya se atienden solo 30 personas o un poco menos debido a que ya el agua ha disminuido en las viviendas lo que permite que algunas personas ingresen a sus hogares a limpiar. Sin embargo, esta se ve un poco impedida por el barro y el lodo que hay dentro de ellas. Así que en este momento ella se encuentra acompañada, como dijimos, del presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés. Escuchemos. La primera dama, para que vean que el Estado quiere estar con ustedes y no apoyarlos ahora, sino siempre. Presidente del Consejo, estamos aquí, primera dama, a ver si vemos a las cámaras. ¿Con cuánta ayuda están llegando? Inmediata ha sido la atención de ustedes como Estado. Sí, acá hemos venido con la primera dama trayendo la ayuda. Yo también como primer ministro he venido a ver todos los problemas, porque esto es multisectorial, de ver cómo podemos apoyar a todo el departamento, a la región de Madre de Dios. ¿Han sobrevolado la zona, primera dama? Hemos sobrevolado la zona y lo importante es también recalcar que la acción del gobierno ha sido planificada. Además, desde el primer día de la emergencia, el primer ministro ha estado monitoreando las acciones de emergencia en todo el país. Hay departamentos, por supuesto, muy afectados como Ancash, Madre de Dios, Arequipa, Puno. Entonces, hay emergencias en todo el país. El primer ministro, a cargo de todos los sectores, ha estado no solamente monitoreando, sino disponiendo, junto con el presidente de la República, las ayudas respectivas. ¿La ayuda en qué consiste antes de que empecemos? Hemos traído víveres y también hemos traído todo un programa de trabajo que vamos a hacer acá con maquinaria, con empleo de todos los organismos del Estado. ¿El programa de salud también? También está el programa de salud acá desde el primer día en que se dio la emergencia, atendiendo gratuitamente a todas las familias de Iñapari. Y también tenemos la donación, por ejemplo, de una planta potabilizadora de agua. Esta es una donación que va a estar acá por un mes dando el servicio a este pueblo y que es colaboración de la empresa privada, porque acá todos tenemos que darnos la mano. Empresa privada, Estado, gobiernos locales, gobiernos regionales. No los detenemos más, entonces continuamos. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera se informa pues de que la ayuda acaba de llegar hasta este punto y nosotros estamos llevando en directo a través de la señal de T.E. Perú todas las incidencias de esta visita que se genera aquí debido a las inundaciones que, como repetimos, fueron los desbordes de los ríos Llaverija y Acre, como dijimos, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil, fueron afectadas 512 viviendas y aproximadamente 2.560 personas. Se han organizado tres campamentos, los cuales hemos podido visitar desde que llegamos a este punto y estas comprenden una se ha instalado en la plataforma de la fábrica de cementos Yura, otra al costado del puente de integración, que son 15 carpas, y en la zona de la colonia 20 carpas. Cabe señalar que los pobladores lo que señalan es que ellos necesitan urgente ayuda para la limpieza de las viviendas debido a que estas se encuentran con lodo, como señalamos anteriormente. Todas sus necesidades se van a ver cubierto, gran parte de ellas debido a que se ha hecho presente el tema de la ayuda en cuanto a víveres. Tenemos arroz, azúcar, alimentos de primera necesidad, que son 10 kilos más o menos que comprenden cada bolsa, que van a ser entregadas a todas las familias que lamentablemente han sido afectadas por el desborde de los ríos Llaverija y Acre. Bien, la primera dama entonces hace un recorrido por la plaza principal. Cabe señalar que a pocos metros se encuentra ya el puente, que es el límite con Brasil, y en esta zona se encuentra mucho comercio. Hay restaurantes los cuales han sido completamente dañados, lo han perdido absolutamente todo, y lo que señalaban estos empresarios es que necesitan un apoyo por parte del Estado para refinanciar sus negocios y también puedan seguir trabajando. En este momento la primera dama, acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, se dirigen al Centro de Salud Iñapari, que también ha sido afectada. La otra también de la municipalidad de Iñapari también fue afectada en ese sentido. Se están viendo todas las medidas para que estas sean ya, la infraestructura sea de alguna manera ya arreglada con la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas. En este momento el Ejército y la Policía Nacional también están haciendo un gran trabajo ayudando a las personas de esta ciudad que superan las 2 mil personas que viven aquí en Iñapari. Bien, en este momento han ingresado al interior del Centro de Salud para constatar los daños que ha dejado esta inundación. Es así que se hace un recorrido por este lugar para que la ayuda también se vea trasladada hasta este punto, sobre todo a ver cuáles han sido las necesidades que se tienen que superar. El Ministerio Público de la Ciudad también ha sido afectado, lo han perdido todo. Otros, las entidades públicas y privadas han perdido toda la infraestructura. A ver, vamos a tratar de acercarnos para... Tenemos cuatro equipos de campaña. Se ha fumigado la ciudad, se ha vacunado a la gente, se ha traído vives y la atención es a 24 equipos constantes, además de la chalupa, la embarcación que hemos traído para que constantemente en su momento se ha traído. Está muy bien, lo que usted tiene que pedir ahora es al Ministerio de Salud para que le repongamos los equipos, porque después se va a ir la inundación, se va a secar y usted no va a poder cómo atender a la población. Así es, la importancia puede ser zona de frontera y el equipo completo que tenemos. Y hay un tema, imagino, de prevención, de epidemias que puedan venir. Hemos traído medicamentos para cuadros diarréicos, antiparasitarios, para los hongos y para cuadros respiratorios. ¿Acá no hay dengue? Sí, pero hemos controlado, hemos controlado en toda la región y hemos fumigado constantemente. El día de ayer hemos hecho un nuevo barrido con la fumigación dentro de... Vamos, infeccionando... Vamos, vamos, cuidamos el campo. No ha dado tiempo, no ha dado tiempo para que me caiga si me quede. Bien, entonces, se observa cómo este lugar está completamente inundado aún con agua, el barro y el lodo. Es realmente una constante, no solamente en este lugar, sino en todas las viviendas de Iñapari. Cabe señalar que el apoyo de los sectores para asistencia con ayuda humanitaria también se ha visto presente. Los diversos ministerios también están haciendo su aporte. Con relación a la emergencia de esta zona, el jefe zonal del PRONA de Madre de Dios, desde ayer viene coordinando con el presidente del gobierno regional y el comandante jefe de Indesi para apoyar en todas las labores y procedimientos que se requieren previas a la declaratoria de emergencia. De los almacenes del PRONA, en Madre de Dios, se ha previsto alimentos para mil familias entregados en bolsas de 10 kilos cada uno, como lo habíamos mencionado anteriormente, que contienen víveres de primera necesidad, como arroz, azúcar, leche, aceite, entre otros. Cabe resaltar que el Ministerio de la Producción también se hace presente con víveres como arroz, azúcar, fideo, leche. El Ministerio de Salud con 14 cajas de...